¿De los panistas, de los panistas, panistas, quiénes son los responsables? Obviamente que todavía los tenemos allá, ahí tenemos allá a Eduardo Martínez, ahí tenemos ahí... Eduardo Martínez Arcila fue dos veces... Dos veces dirigente. Y representante, por decirlo, en una fue presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, en la decimoquinta legislatura, y la decimosexta legislatura, actualmente, creo que todavía sigue como presidente de la Comisión Permanente del Congreso, porque ya le quedan dos días. Está cenando esto. No, en realidad... Y tuvo todo el poder. A eso voy Jonathan. O sea, fue un desperdicio, pero así como que, a darse cuenta que tirarle rosas a los marranos. ¿En qué momento se pelea contigo o te hace un lado? Bueno, mira, yo creo que mucho tuvo que ver la decisión, cambios en las cuestiones federales, ¿verdad? Que donde propone... Aquí viene, me dice... Él siempre, después de que él ya logró su objetivo, siempre trató de decir que la brecha generacional, que yo representaba a otra él, y dice, así es, y que el presente está para ellos, y como tú has visto, han sido muy brillantes. Muy, muy, pero por su ausencia. Ni él, que estuvo como tres, que estuvo tres años como presidente de la Gran Comisión, que de hecho, la cerró, se destacó porque esta asociación, Soy Tus Ojos o Son Tus Ojos o Son Tus Ojos, no dejó de achacarle lo que se había llevado del Congreso. Que no se ha resuelto la decisión. Que todavía están allá pululando. Y pues mayoría ahí se fue al Senado a hacer qué, pues yo creo que es ese lenguaje.